mustang p 51 de el legendario caballo de guerra del cielo bienvenidos curiosos amantes de la aviación en este vídeo nos adentraremos en la fascinante historia del avión mustang p 51 de una auténtica leyenda un verdadero caballo de combate que dejó su huella en la segunda guerra mundial y hasta la actualidad desde su diseño revolucionario hasta su papel crucial en el conflicto descubriremos por qué el p 51 es un ícono de la aviación así que abrótense los cinturones despeguemos y exploremos este fascinante aeroplano y su historia juntos en este vídeo curiosearemos los siguientes temas orígenes del p 51 y de la north american aviation relación de edgar schmidt y el mustang datos técnicos del avión motorización armamento rendimiento y características papel del p 51 en la segunda guerra mundial su legado y uso posterior a la guerra innovaciones que trajo este avión fórmula ganadora de rolls-royce merlin y north american aviation con el mustang y al final conclusiones orígenes del mustang nuestro viaje comienza en los estados unidos durante la década de 1940 la segunda guerra mundial se encontraba en una etapa importante aunque temprana era intensa y en constante desarrollo con alemania extendiendo su dominio en europa y enfrentándose a la resistencia de países como el reino unido aunque la guerra había comenzado en septiembre de 1939 con la invasión de polonia por parte de alemania en 1940 se produjeron eventos significativos que cambiaron su curso en abril de 1940 alemania lanzó una ofensiva relámpago conocida como la blitzkrieg contra dinamarca y noruega en mayo del mismo año utilizando esta misma estrategia invadió bélgica francia los países bajos y luxemburgo logrando una rápida conquista de gran parte de europa occidental la caída de francia y la evacuación de dunquerque ocurrieron durante este periodo además en 1940 la batalla de inglaterra tuvo lugar entre la real fuerza aérea británica y la ludwaffe alemana esta batalla aérea fue un momento crucial en la guerra ya que las fuerzas británicas lograron resistir los ataques aéreos alemanes y mantener la defensa de su país durante los primeros años de la guerra los bombarderos pesados como el b-17 flying fortress y el b-24 liberator eran vulnerables a los ataques de la aviación enemiga especialmente cuando se aventuraban en misiones de largo alcance sobre alemania la cobertura proporcionada por los casas aliados de corto alcance como el p-47 thunderbolt y el speed fire británico no era suficiente para protegerlos durante toda la duración de sus misiones para abordar este problema se buscó un avión de escolta de largo alcance que pudiera proporcionar cobertura durante toda la ruta de los bombarderos los aviones de caza estadounidenses tenían un alcance limitado lo que dificultaba su capacidad para escoltar bombarderos en misiones de largo alcance sobre europa en respuesta a la creciente necesidad de un avión de caza de largo alcance gran velocidad y alto rendimiento el gobierno británico emitió una solicitud a los fabricantes de aviones estadounidenses para que desarrollaran una aeronave con estas capacidades north american aviation respondió a esta solicitud y propuso el diseño del p51 mustang basado en su modelo previo el na 73 x cabe destacar que a pesar de su excelente diseño el éxito del p51 no fue inmediato ya que inicialmente carecía de un rendimiento sobresaliente pero te contaremos cómo todo eso cambió con algunas modificaciones cruciales como veremos en el transcurso del vídeo si te está interesando el contenido que agradeceremos nos apoyes con un me gusta te suscribas al canal y actives la campana de notificaciones para no perderte en ninguna de nuestras actualizaciones edgar smud y el p51 mustang como sabemos el mundo de la aviación está lleno de historias fascinantes y personajes destacados y uno de los nombres que brilla con fuerza en la historia del p51 mustang es el de edgar smud como ingeniero aeroespacial y diseñador principal de este icónico avión de combate de la segunda guerra mundial es muy dejó una marca indeleble en la aviación y se convirtió en una figura clave en la creación de uno de los aviones más exitosos de todos los tiempos edgar smud nacido en 1899 en alemania emigró a eeuu en 1927 en busca de nuevas oportunidades su carrera despegó cuando se llamó a north american aviación en el 1933 el joven demostró un talento innato y una pasión por la innovación en el diseño de aviones y rápidamente se destacó como un ingeniero brillante en la década de 1940 el ejército de los estados unidos emitió una solicitud de propuestas para un avión de escolta de largo alcance que pudiera acompañar y proteger a los bombarderos aviados durante las misiones aéreas en europa smud asumió el desafío y lideró el equipo de diseño que desarrolló el pez 51 este diseño fue revolucionario aunque cabe destacar que los primeros modelos contaban con un motor alison b 17 10 de 1.150 caballos de potencia lo cual hacía que el avión fuera rápido pero tenía un problema crítico de falta de potencia en altitudes elevadas entonces para superar esta desventaja en comparación con los casas alemanes north american decidió equipar sus aviones con un motor merlin de rolls-royce por recomendación del capitán charles b dock fisher fisher era piloto de pruebas de la north american aviation y fue a quien le surgió la idea de instalar el motor merlin en el mustang ya que él había volado aviones británicos equipados con este motor y estaba impresionado por su rendimiento superior y vio el potencial de mejorar las capacidades del p 51 al incorporarlo por ser altamente eficiente y potente y que éste se estaba utilizando con éxito en el super marine speed fire hacemos un paréntesis para mencionar como dato curioso que otras versiones de la historia acreditan a otras personas la recomendación de incorporar el merlin en el p 51 como es el caso del ingeniero británico ronard harker quien trabajó para rolls-royce en ese momento otra versión cuenta que fue al también ingeniero británico roy stanley hooker quien era el jefe de diseño de motores en la misma rolls-royce y que en 1940 visitó los eeuu para ofrecer los motores de aviación de la empresa a la industria aeronáutica estadounidense una cuarta versión señala al piloto de pruebas estadounidense clarence kelly johnson ingeniero aeroespacial y diseñador de aviones que trabajaba para la north american aviation cabe destacar que johnson se convirtió en una figura importante en la industria aeroespacial especialmente por su trabajo en el diseño del avión espía lockheed u2 y el avión de reconocimiento sr 71 black bear en lo que las versiones convergen es que todos los mencionados entendían que el motor merlin ya había demostrado su eficacia en otros aviones británicos y que sin dudas mejoraría significativamente el rendimiento del mustang a pesar de no poder precisar con exactitud a cuál de todos fue que se le ocurrió la idea lo que sí ha quedado demostrado en la historia es que fue una incorporación determinante para convertir al p 51 en la tremenda máquina que es armando el rompecabezas el equipo de diseñadores del p 51 tuvo que realizar varias modificaciones para poder incorporar el merlin en la aeronave una de las principales modificaciones fue el rediseño de la estructura del fuselaje y el compartimiento del motor para acomodar su tamaño y configuración se realizaron ajustes en la ubicación del motor el sistema de escape y el sistema de refrigeración para garantizar un adecuado funcionamiento y rendimiento además se llevaron a cabo modificaciones en el sistema de combustible y en la disposición de sus tanques para asegurar un suministro adecuado de combustible al motor también se hicieron ajustes en los sistemas de admisión y escape de aire para optimizar el rendimiento del motor y mejorar la refrigeración estas modificaciones fueron necesarias para aprovechar al máximo las capacidades del merlin y lograr un rendimiento óptimo del p 51 el resultado fue un avión altamente eficiente y potente que se convirtió en una de las aeronaves más exitosas de la segunda guerra mundial sin embargo había un problema el motor merlin no estaba disponible en grandes cantidades en los eeuu por lo que el rolls-royce le concedió la licencia a north american para fabricarlo en suelo estadounidense y fue la compañía packard la que era conocida por fabricar automóviles de lujo quien se encargó de esta tarea y comenzó a producir el motor merlin en su planta en detroit michigan en cuanto a los datos técnicos el merlin era un motor de pistón británico impresionante de 12 cilindros en v de 27 litros de capacidad contaba con un compresor de sobrealimentación y alcanzaba una potencia máxima de 1.720 caballos que en contraste con los motores allison era considerablemente más veloz potente y rendía mejor en términos de prestaciones y lo equiparon distintas variantes del p 51 un dato curioso es que el nombre merlin no guarda relación con el legendario mago merlin del rey arturo sino que rolls-royce eligió este nombre para su motor en referencia a un pequeño halcón del hemisferio norte conocido como es merejón por su traducción al español o merlin en inglés esta elección fue parte de la convención de rolls-royce de nombrar sus motores de avión con nombres de aves de presa lo cual se relaciona con las características deseables en un motor de avión rendimiento eficiencia y potencia con este nuevo motor smud y su equipo se centraron en combinarlo con un diseño aerodinámico para lograr una velocidad y un rendimiento excepcionales el p 51 de en particular se convirtió en la variante más famosa y exitosa equipada con ametralladoras cohetes y la capacidad de llevar bombas para una amplia gama de misiones el éxito del p 51 de en combate fue asombroso su velocidad y maniobrabilidad lo convirtieron en un verdadero depredador en el aire bajo el mando de valientes pilotos el mustang demostró su superioridad en el combate aéreo escoltando a los bombarderos aliados sobre territorio hostil y derribando numerosos aviones enemigos contribuyó significativamente a la superioridad aérea aliada durante la segunda guerra mundial y se ganó el respeto y la admiración de pilotos y soldados por igual la colaboración entre edgar smud y su equipo de ingenieros en north american aviation fue fundamental para el éxito del mustang smud dejó una huella indeleble en la aviación al lograr un equilibrio perfecto entre rendimiento diseño y capacidad de combate sin duda edgar smud con el p 51 mustang realizó una colaboración legendaria que dejó un legado de genialidad aeronáutica como dato curioso te contamos que smud no sólo se hizo famoso por el extraordinario diseño del p 51 para la misma casa fabricante north american aviación ambos aviones fueron de los más producidos en la historia y de los más utilizados por distintas fuerzas aéreas los p 51 sirvieron en 55 países y los efe 86 en más de 30 origen de la north american aviación en 1925 north american aviación inc fue establecida como un conglomerado de aerolíneas por cortis aeroplane and motor company con el propósito de proporcionar un mercado estable para el fabricante de aviones el 6 de diciembre de 1928 la compañía se reorganizó y se convirtió en una sociedad anónima clement m kiss fundador del wall street journal asumió el cargo de primer director de esta nueva entidad la misma funcionaba como empresa de alquileres que operaba con varias aerolíneas y compañías relacionadas con aviación sin embargo en 1934 la ley del correo aéreo obligó a muchas empresas a dejar esta práctica lo que llevó a north american a convertirse en un fabricante de aviones que luego se destacó en gran medida por la producción de aviones históricos como el confiable entrenador t6 texan el caza de escolta p 51 mustang objeto de este vídeo el bombardero b25 mitcher el caza a reacción f-86 sabre y el avión cohete x-15 que estableció un récord de velocidad además participó en el programa apolo en el módulo de mando y servicio así como en la segunda fase del cohete saturno 5 bajo la dirección de james kindelberger quien previamente había trabajado para douglas aircraft company la compañía trasladó su sede al sur de california y se centró en la producción de aviones entrenadores considerando que era más fácil competir en este sector que en otros donde ya existían compañías bien establecidas los primeros aviones fabricados incluyeron el avión de observación g a 15 y el entrenador g a 16 seguidos por el o 47 y el bt 9 el bc 1 de 1937 fue el primer avión de combate de north american hacemos un paréntesis para contarte que somos un canal muy diverso nuestro objetivo es mantenerte actualizado y entretenido con contenido variado y fascinante así que al terminar este te invitamos a ver nuestros demás vídeos un dato curioso es que en north american aviation fue forzada a fusionarse con rockwell standard corporation en el 1967 por haberla asociado y culpado parcialmente del incendio del apolo 1 pero eso lo veremos en detalle en otro vídeo al igual que otros fabricantes north american experimentó un crecimiento y éxito económico durante la segunda guerra mundial abriendo plantas en texas y kansas después del bt 9 el siguiente entrenador en ser producido fue el t6 texan del cual se fabricaron 17.000 unidades convirtiéndolo en el entrenador más ampliamente utilizado el bombardero bimotor b-25 mitcher se hizo famoso por la incursión de do little sobre japón y fue utilizado en todos los teatros de guerra por último el p 51 mustang equipado posteriormente con un motor rolls-royce merlin 61 fabricado bajo licencia por bakar como b 1650 es considerado el mejor avión estadounidense de la guerra datos técnicos del p 51 de mustang el modelo de del p 51 fue desarrollado como una mejora de las variantes anteriores entró en servicio en 1944 y se convirtió en la variante más producida y utilizada durante la guerra mundial fabricándose un total de 8 mil 156 unidades dato curioso se estima que se fabricaron alrededor de 15 mil 875 unidades del p 51 considerando todas sus variantes esta cifra incluye todas las variantes principales como el p 51 a el p 51 b el p 51 c p 51 d y el p 51 de estaba equipado con un motor packard b 16 57 merlin que era la versión con licencia del motor roll-royce merlin este motor sobrealimentado de 12 cilindros en v le proporcionaba una gran potencia y rendimiento en altitudes elevadas el mustang tenía una capacidad de armamento impresionante para un avión de su clase estaba equipado con seis ametralladoras browning m2 de calibre 12.7 milímetros estas estaban ubicadas en las alas con tres en cada lado proporcionaban un poderoso fuego de ametralladora lo que permitía al avión atacar tanto a aeronaves enemigas como a objetivos terrestres además de las ametralladoras el p 51 d mustang tenía la capacidad de transportar una variedad de cargas bajo las alas estas cargas podían incluir bombas de hasta 454 kilogramos y o cohetes no guiados es importante tener en cuenta que las configuraciones de armamento podían variar según las necesidades y la misión específica del avión en ciertos casos los p 51 también se modificaban para transportar tanques de combustible adicionales en lugar de carga ofensiva lo que les permitía realizar misiones de largo alcance como casas de escolta el armamento del p 51 d le brindaba una potencia de fuego significativa y la capacidad de llevar a cabo misiones de ataque aéreo y apoyo terrestre con efectividad el p 51 d mustang podría ser equipado con una variedad de cohetes de propósito general para misiones de ataque a tierra y apoyo aéreo cercano uno de los tipos de cohetes más comunes utilizados era el cohete hb aere por sus siglas en inglés high velocity aircraft rocket también conocido como holy moses dato curioso el apodo holy moses se originó por la impresionante potencia y explosividad de estos cohetes el término holy moses es una expresión en inglés que se utiliza para expresar asombro o sorpresa y se cree que fue adoptado debido al impacto destructivo que estos cohetes podían tener sobre objetivos terrestres o aéreos sin embargo no era un nombre oficial utilizado por los fabricantes o las fuerzas militares sino más bien un término coloquial adoptado por los usuarios del avión el p 51 d ofrecía un excelente rendimiento en términos de velocidad alcance y altitud podía alcanzar velocidades máximas de alrededor de 700 kilómetros por hora tenía un alcance de aproximadamente 3.200 kilómetros y podía volar a altitudes superiores a 10.000 metros con carga útil el techo era de aproximadamente 41 mil 900 pies sin carga cabe señalar que el rendimiento del techo de vuelo puede verse afectado por factores como la carga útil las condiciones atmosféricas y el peso del avión el p 51 d era conocido por su excelente rendimiento en altitudes elevadas lo que le permitía operar como cazador de escolta y realizar misiones de reconocimiento y ataque aéreo el p 51 mustang presentaba una cabina presurizada para brindar comodidad al piloto durante vuelos a gran altitud también se caracterizaba por su distintivo docel de burbuja o bobol canopy que mejoraba la visibilidad del piloto y ofrecía una mayor sensación de amplitud en comparación con las cabinas cerradas anteriores la cabina de burbuja del p 51 d mustang estaba construida con una estructura de metal y su docel de plexiglas que permitía una visión panorámica del entorno el docel se abría hacia atrás para permitir el acceso al interior de la cabina y se cerraba herméticamente durante el vuelo la cabina proporcionaba espacio para un solo piloto y estaba equipada con controles y paneles e instrumentos necesarios para operar el avión también contaba con asientos ajustables y los mandos necesarios para controlar la aeronave incluyendo el volante de control los pedales de los timones y los interruptores y palancas para el manejo de los sistemas la cabina cerrada del p 51 d proporcionaba protección contra los elementos como el viento y las corrientes de aire así como también ofrecía una mayor seguridad en caso de accidentes o combate además la amplia visibilidad permitía al piloto tener una mejor conciencia situacional y un mejor seguimiento de los objetivos y el entorno durante las misiones de combate el p 51 d utilizaba una hélice de tipo de paso constante también conocida como hélice de paso variable que constaba de cuatro palas estas eran controladas hidráulicamente y ajustaban automáticamente su ángulo de paso para mantener una velocidad de rotación constante del motor en diferentes condiciones de vuelo las hélices de paso constante permitían al piloto optimizar la eficiencia del motor y el rendimiento del avión en diferentes situaciones como durante el despegue ascenso crucero y descenso al ajustar el ángulo de paso de las palas se podía controlar la tracción y la velocidad del avión de manera más precisa el sistema de control hidráulico permitía que el piloto ajustará manualmente el paso de las palas utilizando una palanca en la cabina esto le proporcionaba al piloto un mayor control sobre el rendimiento del avión y permitía una mayor eficiencia en el vuelo la combinación de las hélices de paso constante y el potente motor del p 51 d contribuía a su excelente rendimiento en velocidad y altitud lo que lo convertía en un avión de caza muy efectivo durante la segunda guerra mundial el p 51 d utilizaba ruedas convencionales similares a las que se encuentran en la mayoría de los aviones de esa época tenía un tren de aterrizaje convencional de tres puntos que constaba de una rueda principal en cada ala y una rueda de cola en la parte trasera las ruedas estaban diseñadas para operar en diferentes tipos de superficies incluyendo pistas de aterrizajes pavimentadas y terrenos más ásperos como hierba o tierra compactada eran robustas y podían soportar el impacto y las fuerzas generadas durante el despegue y aterrizaje las principales eran de gran tamaño y estaban equipadas con frenos soportaban la mayor parte del peso del avión durante el despegue aterrizaje y rodaje en tierra la rueda de cola más pequeña se encontraba en el extremo trasero del fuselaje y le ayudaba a mantener la estabilidad direccional del avión durante el rodaje en tierra el p51 de mustang tenía una capacidad de almacenamiento de combustible de aproximadamente mil ochocientos noventa y dos litros o 500 galones en su tanque interno principal además también podía equipar tanques de combustible adicionales en las alas para aumentar su autonomía y alcance en misión este largo alcance estos podían tener diferentes capacidades según las modificaciones y configuraciones específicas de cada aeronave pero una configuración común incluía dos tanques de 208 litros o 55 galones cada uno ubicados dentro de las alas cerca de las raíces de las mismas en total con los tanques internos y los tanques adicionales en las alas el p51 de podía transportar hasta aproximadamente 2.308 litros o 610 galones de combustible en la ficha técnica del p51 de vemos que fue fabricado por north american aviation introducido en 1943 y se destacó como un avión de caza y escolta durante la segunda guerra mundial diseñado como un monoplaza contaba con dimensiones impresionantes con una longitud de 9.83 metros envergadura de 11.28 metros y una altura de 4.17 metros con un peso vacío de 3.565 kilogramos y un peso máximo al despegue de 5.896 kilogramos el mustang estaba equipado con un motor packard b1650 7 merlin que ofrecía una potencia de 1.720 caballos su velocidad máxima alcanzaba los 703 kilómetros por hora y tenía un alcance de 3.219 kilómetros con un techo de servicio de 12.800 metros el avión estaba armado con ametralladoras browning m2 de calibre 12.7 milímetros además tenía la capacidad de transportar bombas de hasta mil libras y cohetes no guiados el p51d desempeñó un papel fundamental en la guerra principalmente como caza de escolta de los bombarderos aliados en misiones sobre europa su capacidad para volar a largas distancias y su rendimiento en combate lo convirtieron en una valiosa herramienta para garantizar la superioridad aérea aliada el mustang es considerado como uno de los aviones de combate más exitosos de la segunda guerra mundial y uno de los más reconocidos en la historia de la aviación su combinación de velocidad alcance y potencia de fuego lo convirtieron en una máquina formidable en el campo de batalla después de la segunda guerra mundial el p51d continúa en servicio en varias fuerzas aéreas alrededor del mundo también se utilizó en roles de competición aérea y en exhibiciones aéreas debido a su rendimiento y su apreciado diseño dato curioso sabías que los últimos aviones p 51 en servicio estuvieron en la república dominicana y que la fuerza aérea dominicana tuvo la mayor cantidad de aviones mustang de toda américa latina de hecho hay varios p 51 dominicanos que aún se encuentran volando y son propiedad de coleccionistas y asociados a los estudios de cine por lo que es muy probable que alguno que hayas visto en una película sea uno de ellos te lo contamos en detalle en otro vídeo otro dato curioso es que debido a su reconocimiento histórico y atractivo estético el p 51 mustang ha sido recreado en numerosas versiones a escala para colección y para vuelo a control remoto siendo el aeromodelo de avión de caza de la segunda guerra mundial más producido de todos los tiempos te dejamos los links de algunos de ellos en la descripción de este vídeo por si te interesa entrar al fascinante mundo del aeromodelismo y de paso con esto apoyas al canal el p 51 de introdujo varias innovaciones significativas que mejoraron su rendimiento y eficacia como avión de combate durante la segunda guerra mundial estas innovaciones incluyen motorización mejorada al equipar el rolls royce merlin que era más potente y confiable que los motores utilizados en los modelos anteriores del mustang aerodinámica avanzada su diseño fue optimizado para reducir la resistencia y mejorar la eficiencia en vuelo esto se logró mediante la incorporación de una nueva forma de ala laminar y un fuselaje aerodinámico lo que contribuyó a un mejor desempeño en términos de velocidad y maniobrabilidad mayor capacidad de combustible además de los tanques internos se podían agregar tanques de combustible externos en las alas para aumentar su autonomía y alcance durante las misiones largas cualidad que le dio mayor capacidad que sus predecesores cabina presurizada el p 51 de fue uno de los primeros aviones de combate estadounidenses en contar con una cabina presurizada esto permitía a los pilotos volar a altitudes más elevadas sin los efectos negativos de la falta de oxígeno lo que mejoraba tanto la comodidad del piloto como su rendimiento en vuelo maniobrabilidad y velocidad mejoradas su diseño aerodinámico refinado incluyendo el perfil laminar del ala y la forma del fuselaje mejoraron su maniobrabilidad y velocidad estas características permitieron al avión realizar maniobras ágiles tener una excelente relación de ascenso y alcanzar altas velocidades de vuelo recto lo que le otorgaba una ventaja táctica en combate en general estas innovaciones del p 51 de hicieron del avión una formidable máquina de combate su combinación de velocidad alcance maniobrabilidad y capacidad de fuego lo convirtieron en uno de los aviones más exitosos y respetados de la segunda guerra mundial y su legado perdura hasta el día de hoy dato curioso sabías que a alguien se le ocurrió unir dos p 51 de mustang por las alas esta creación fue llamada f 82 twin mustang y se convirtió en la última aeronave de combate propulsada por un motor de pistón en ser utilizada por la fuerza aérea de los estados unidos y de éstas se fabricaron nueve variantes que te mostraremos en un próximo vídeo para satisfacer la demanda durante la segunda guerra mundial se fabricaron un total de 8.156 aviones del p 51 de y fue construido en varias fábricas de las principales plantas involucradas en la elaboración del pony de su variante de se conocen al menos cuatro de ellas la north american aviation en inglewood california eeuu fue la principal fábrica del p 51 de y produjo la mayoría de las unidades para aumentar la capacidad de producción se establecieron otras dos fábricas adicionales en dallas y gran predi en el estado de texas aeroplane and motor company en hemball reino unido la filial británica de north american aviation también contribuyó a la fabricación del p 51 de mustang esta variante del p 51 fue extremadamente exitosa y su producción en masa contribuyó significativamente al esfuerzo de guerra de los aliados durante la segunda guerra mundial no tenemos acceso a información precisa sobre el costo total en dólares de la fabricación de los p 51 de los costos de producción pueden variar según diversos factores una estimación general de los costos basada en datos históricos dice que durante la segunda guerra mundial el costo total de un p 51 de era alrededor de 51 mil 572 dólares estadounidenses en 1945 teniendo en cuenta que se fabricaron alrededor de 8 mil 156 aviones p 51 de se podría estimar que el costo total de fabricación rondaría los 420 millones de dólares en aquel momento lo que traducido a la actualidad junio 2023 cada unidad tuvo un costo aproximado de 758 mil 943 dólares y en total de unos 6 mil 181 millones de dólares sin embargo es importante destacar que estas cifras representan sólo una estimación aproximada y puede variar dato curioso el moscow car especial de la marca ford llamados rush p 51 mustang fue inspirado en este avión y de este sólo se fabricaron 51 unidades preparado especialmente por la empresa rush performance esto se debió a que el avión de combate rápidamente ganó una reputación como un moscow car con alas y fue una analogía ampliamente utilizada por el marketing te contamos en detalles sobre esa bestia de la carretera en otro vídeo cabe resaltar al 332 grupo de casas de la fuerza aérea de los eeuu conocido como el escuadrón tuskiji o los tuskiji air main voló aviones p 51 de y los hicieron resaltar de una manera muy peculiar pintando la cola de sus aviones de un rojo intenso este equipo tuvo un destacado desempeño en el combate superaron muchas adversidades y se convirtieron en una unidad altamente respetada por su habilidad y valentía en el combate aéreo en tiempos de segregación extrema en los eeuu y ellos sin duda contribuyeron no sólo a la igualdad de la aviación local sino también a nivel mundial de paso fue uno de los escuadrones con menos bajas durante el conflicto te contamos la historia de este tremendo grupo en otro vídeo al igual que muchas otras curiosidades sobre este avión y sus variantes en resumen el mustang dejó una huella imborrable en la historia de la aviación su diseño innovador rendimiento excepcional y su papel en la segunda guerra mundial lo convierten en un avión legendario al día de hoy el p 51 de sigue siendo admirado por su belleza rendimiento y su contribución a la aviación militar se mantiene como una leyenda en los cielos un tributo a la brillantez de el gas muet como ingeniero y diseñador muchos ejemplares restaurados aún vuelan en exhibiciones aéreas y eventos especiales y así llegamos al final de nuestro viaje a través de la historia de este maravilloso avión desde sus modestos comienzos hasta su glorioso legado este avión continúa fascinándonos y recordándonos la audacia y el ingenio de aquellos que lo diseñaron y volaron esperamos que la hayas pasado genial en este emocionante viaje a través de los cielos con el mustang p 51 de coméntanos qué otra aeronave te gustaría ver si te gustaría que subiéramos vídeos con más frecuencia te agradeceremos los apoyes en patreon o paypal gracias de antemano nos vemos en el siguiente vuelo